Buenas noches, hoy es martes 19 de abril. Continuamos la semana con los servicios informativos y recogiendo, como siempre, todo lo que pasa en Egin y Comarca. Hoy tenemos todo esto que contarles titulares. La Cruz Roja de Egin pone en marcha el proyecto Emplea Redes 2016, de activación para el empleo, enseñando herramientas a los desempleados. Es gratuito y ya está abierto el plazo de inscripción. La Asociación de Diabéticos mostró el pasado viernes cómo llevar una dieta equilibrada, con productos sanos y cuidando la salud. Fue a través de una charla de la enfermera Ana Isabel Iniesta en los Salones del Corazón de Jesús. Y nos marcharemos hoy también a Fuente Álamo, que está preparando una de sus festividades más importantes, la de San Marcos, que tendrá lugar desde este sábado al próximo lunes. También nos han hablado de las últimas novedades en empleo en el municipio. La Cruz Roja de Egin ha pensado en ayudar a los desempleados de nuestra ciudad y ha lanzado el proyecto Emplea Redes 2016, que pretende dotar de herramientas a los parados para que hagan más productiva su búsqueda de empleo. Colaboran también con otras asociaciones y entidades relacionadas con el empleo en este curso, que estará abierto todo el año, totalmente gratuito y con las inscripciones ya disponibles, tal y como nos contaban, desde esta ONG. El proyecto Emplea Redes es un proyecto de empleo de Cruz Roja, que está financiado por IRPF. El objetivo del proyecto es la activación para el empleo y la mejora de la empleabilidad de las personas desempleadas que participen en él, es decir, ayudar a mejorar a las personas en su proceso de búsqueda de empleo. Un curso donde se hablará de orientación laboral, formación, acompañamiento, la búsqueda de trabajo, información sobre ofertas de empleo. Va dirigido a personas desempleadas de GIN y pedanías. El plazo está abierto todo el año para cualquier persona que quiera participar hasta diciembre de este año. Realizaremos actividades de orientación laboral, formación, acompañamiento en la búsqueda de empleo e información sobre ofertas de empleo. Y realizaremos diferentes actividades, como son talleres de búsqueda activa de empleo, donde trabajaremos todo el análisis de la persona para ayudarla a enfrentarse mejor al proceso de su búsqueda, el currículum, la candidatura, porque no todos los currículum valen para los mismos puestos de trabajo, es decir, dependiendo de dónde tú te enfrentes, tendrás que presentar un currículum u otro y analizar ofertas. Trabajaremos con itinerarios individuales de inserción, en el cual trabajaremos el objetivo profesional de la persona, es decir, que la persona vea qué quiere conseguir y qué tiene que hacer para conseguirlo a medio, a corto, medio y largo plazo. Nos recuerdan que si están buscando trabajo hay que contactar con ellos en la Cruz Roja de allí, en la calle Quevedo, número 22. Es importante saber qué queremos buscar, nos dicen, desde Cruz Roja dan esta ayuda. Porque muchas veces decimos que queremos trabajar de lo que sea, pero realmente eso no es así, lo que nos lleva es a perdernos. Tenemos que tener un poco claro hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer para conseguirlo. Realizaremos talleres de búsqueda de trabajo colaborativa, es decir, las mismas personas con la ayuda de voluntarios y el técnico, van a formar grupos donde van a intercambiar impresiones y donde van a compartir la búsqueda de trabajo. Por ponerte un ejemplo, yo puedo ser pintor y enterarme que están buscando en un domicilio particular una ayuda de domicilio para que cuida a esa persona mayor. Y otra persona que cuida a personas mayores se puede enterar de un trabajo para un pintor. Entonces, intercambian información. Es decir, lo que decimos, que la búsqueda de trabajo muchas veces está cerca de nosotros, se mueve entre conocidos. Trabajaremos talleres de nuevas tecnologías y de la información, completando esta parte, porque mucho trabajo está en la red. Y muchas personas, por desconocimiento de las nuevas tecnologías o de los buscadores, aún no se han metido en ese mundo. Entonces, les ayudaremos en todo ese proceso de búsqueda para facilitarles la búsqueda de trabajo. Saber llegar a las entrevistas, primordial para conseguir empleo. En eso también ayudar a este taller de búsqueda de empleo de la Cruz Roja. Trabajaremos talleres de entrevistas, porque muchas veces pasamos el proceso de selección, pues presentamos nuestro currículum y es bastante bueno. Y llegamos y luego fallamos en la entrevista porque nos ponemos nerviosos, porque no hemos captado muy bien que estaban esperando nosotros. Entonces, ayudaremos a trabajar las entrevistas. Trabajaremos diferentes herramientas que necesitamos para la búsqueda de trabajo, formación específica en competencias básicas y profesionales. Les haremos un asesoramiento continuo a lo largo del proyecto. Es decir, si yo quiero hacer un determinado tipo de formación, dónde estoy, qué me falta, dónde puedo conseguirla, todo lo que es. Y luego, pues, información sobre el trabajo. Y nada, pues, animamos a la gente que quiera participar con nosotros de manera voluntaria en el proyecto, pues que se animen y se pasen por Cruz Roja. O sea, actualmente están colaborando con nosotros tres chicas, Pilar, Laura y Marina, a las cuales les damos las gracias por su colaboración. Y luego también, pues, animar a las empresas que quieran colaborar con nosotros, pues, a que participen en el proyecto. Sabemos cómo alimentarnos, nos preguntaban desde la Asociación Comarcal de Diabéticos la semana pasada. Y a través de una charla el viernes por la tarde intentaron aclarar todas estas dudas al cerca de centenar de asistentes que se congregaron en los salones del corazón de Jesús. La enfermera del Centro de Salud Número 2, Ana Isabel Iniesta, explicaba las pautas correctas de alimentación en la sociedad actual, haciendo, eso sí, especial hincapié en el tratamiento para los diabéticos. Pues, mira, vamos a hablar de cómo saber alimentarnos. En principio, vale para todo el mundo en general, ¿vale? La alimentación, los diabéticos no tienen por qué llevar una pauta especial de alimentación. Lo único que hay que tener un poquito de cuidado, pues, son los azúcares de absorción rápida, que llamamos. Pues, como son azúcares, dulces, refrescos azucarados, esos son los únicos que se limitan a cero. Pero a partir de ahí, un diabético debe comer todo lo que se hace en una casa, legumbres, patatas, de todo. Entonces, esta tarde voy a tratar de aclarar algunas dudas y si se animan a preguntar, pues, a los que los compañeros quieran. ¿Nos insistían también ellos de que, bueno, se puede aplicar esto a los diabéticos y también a la gente en general, un poco las pautas de alimentación en general también? Exactamente. De hecho, la dieta con la que yo me baso es la que se da, tanto en el Hospital de Albocete como aquí en Endocrino, para diabéticos, obesos, porque la cantidad en proporción de los principios elementales, como son hidratos de carbono, proteínas y grasas, es la misma para todos. Simplemente es saber conjugar los alimentos. ¿Cuáles son los principales defectos que tenemos en la alimentación o en qué fallamos ahora, a lo mejor, o incluso la nueva generación? ¿Qué es lo que hay que mejorar urgentemente? Pues hay que mejorar, evitar tanta comida precocinada, que lleva muchísimo sal y muchos azúcares, y volver un poco a lo que hacían las abuelas, a cocinar. A cocinar productos básicos, como son las legumbres, las patatas. Esa debe ser la base y el producto fresco y cuanto menos elaborado, mejor. Eso cuesta también para la gente, supongo que por el tema del trabajo, el estrés que se lleva hoy en día, poco a poco cada vez se cocina menos, y también las grandes superficies parece que nos incitan a darnos los alimentos ya hechos. De hecho, tenemos de todo. Tenemos hasta pasta con tomate frito ya en los supermercados, ya preparado, pero todo eso se debe conservar, pues luego está bueno a base de mucha sal. Y tampoco cuesta trabajo hacer un gran cocido y congelarlo para tres o cuatro veces. Entonces, hay que buscar las mañas, pero en una casa sí que se puede hacer. Y luego, volviendo a los diabéticos, ya para terminar, ¿se tienen que cuidar tanto la alimentación, tienen que tener una dieta tan estricta o simplemente tener unos puntos muy básicos que, digamos, que tienen que respetar a diario? Pues mira, la dieta en el tratamiento de la diabetes es uno de los tres pilares fundamentales. Uno es la dieta, el otro es el ejercicio y el otro son los medicamentos, que tanto tipo 1 como tipo 2 se necesitan. Pero la dieta es un pilar básico. Si la dieta, por muy bien que se haga lo demás, no podemos solucionar, no podemos llevar a cabo un buen control de la diabetes. Nos vamos ahora a Fuente Álamo, que al igual que la mayoría de municipios de nuestra comarca, ya han puesto en marcha las primeras plazas del Plan Estadero de Empleo de la Junta de Comunidades. Un total de 21 trabajadores han sido contratados estos días, una semana además festiva para Fuente Álamo y donde también la agricultura generará empleo. La alcalde nos explicaba hoy todas estas novedades en materia de empleo en el pueblo. Bien, aquí tenemos el Plan Extraordinario de Empleo de la Junta de Comunidades. Vamos a contratar a 21 personas, de hecho ya se ha empezado, algunos proyectos ya han empezado a trabajar. Son contratos de seis meses, o sea que hasta el 31 de octubre tenemos plazo para terminarlos. Luego también vamos a poner en marcha un taller de empleo, concretamente de fontanería y calefacción, que van a haber 10 alumnos también durante seis meses. Y por último también tenemos el PER, el Plan Especial para Zonas Rurales Deprimidas, que ahí nos han concedido para contratar a 14 trabajadores. Y son también tres meses, que a lo mejor eso se empezarían ya un poco más tarde, por octubre o así. Y eso es de momento los planes de empleo que se van a gestionar desde aquí, desde el Ayuntamiento, y que bueno, entre todos sí que hace un número de trabajadores importantes. Empleo que se ha generado desde las entidades públicas, Junta de Diputación y Ayuntamiento, y el alcalde también confía que la agricultura y la industria den trabajo en los próximos días a muchos. Fuente Alameño. Bien, claro, el sector privado, lo que pasa es que aquí, al ser un pueblo agrícola eminentemente, pues sí que ahora nos aproximamos a una fecha que va a haber mucho trabajo en el campo, que es la poda en verde o desbarajar, aquí también se conoce con otros nombres, pero es quitar poda en verde, quitar lo que mueve fuera de orden en la cepa. Entonces para eso va a haber muchos jornales en el campo, y eso claro, ya es los dueños de las fincas los que contratan. Y luego está el tema de la industria, que hoy por hoy es muy todavía pequeño el empleo que se crea aquí en industria, pero bueno, las expectativas están ahí, en el polígono ahora hay demandas de comprar cuatro o cinco parcelas, y esperamos que poco a poco se vaya creando algo de tejido industrial, y también se pueda dar empleo más, digamos, más duradero, mejor, de mejor calidad, y empleo más a largo plazo, porque los planes, pues ya son, lo máximo serán seis meses. El lunes que viene, 25 de abril, es San Marcos, una onomástica que pasa desapercibida en muchas localidades como Ellín, pero que precisamente en Fuente Álamo tiene un significado muy especial. Este municipio la considera una de sus festividades más importantes, y prácticamente todo el pueblo aprovechará el sábado, domingo y lunes para salir al campo a comer con la familia y amigos. Una semana muy intensa, la que están viviendo con la Semana del Libro y con los preparativos de San Marcos. Hombre, los locales, como tenemos fiesta local, sí que lo vamos a celebrar el lunes también, pero la mayoría de la gente que trabaja afuera o estudian, me figuro que van a aprovechar el fin de semana, el próximo sábado y domingo, que esencialmente salir al campo, salimos a una zona o una parcela municipal que está adaptada para acampar y para pasar allí, son dos o tres jornadas van a ser, de comer y beber, o sea que es una fiesta campera, pero en definitiva es las peñas, las cuadrillas, se llevan allí para hacer la comida, llevan bebida, comida y son unos días muy agradables, así el tiempo acompaña y donde la gente pues se disfruta mucho, hay mucha convivencia, en fin, está muy bien. Más noticias que tenemos también en este informativo, vamos a comenzar con Caritas y la ayuda que quieren prestar a Ecuador. Campaña Caritas con Ecuador, el pasado sábado se produjo un terremoto en el norte de Ecuador, los sectores más afectados se concretan en las provincias costeras, concretamente en Emeralda y Manaví con más de 2 millones de personas afectadas, los hogares están devastados, así como las carreteras y accesos por tierra a la zona y el suministro eléctrico ha dejado de funcionar en muchas zonas del país. Para estos primeros momentos de emergencia, Caritas Ecuador ha concentrado el trabajo para asistir a las situaciones de mayor urgencia y poder preparar una respuesta adecuada en términos de reasentamiento, reconstrucción y acompañamiento a la población. La red Caritas ha activado su protocolo de respuesta a emergencias para prestar ayuda humanitaria urgente a miles de damnificados que existen en estos momentos. Como aportación inicial, Caritas Española ha puesto a disposición de Caritas Ecuador 100.000 euros procedentes de sus fondos de emergencia, pero ha abierto una campaña de solidaridad bajo el lema Caritas con Ecuador, a la que será posible hacer aportaciones a través del teléfono 933-9999 en la propia web de Caritas Española, a través de Caritas Diocesana de Albacete o en el número de cuenta que poseen en las entidades bancarias españolas. Dan gracias de antemano por la colaboración a todo aquel que quiera participar. La Reserva Hidráulica Española está al 70,9% de su capacidad total. Actualmente hay 39.709 tm3 de agua embalsada, lo que representa un aumento de 585, el 1% de la capacidad total de los embalses con respecto a los niveles de la semana anterior. En cuanto a la cuenca de Segura, está ahora mismo al 41,5%. Las precipitaciones han afectado, en este caso, las cuencas de la vertiente atlántica. Recordemos, el Segura tiene una capacidad total de 1.141 tm3. El año actual estamos a 474 y el año anterior tenía 759. La media de los últimos 10 años, que es más alta también de la de este año, son 572. Nos queda por hablar ahora de Castilla-La Mancha. Vamos a ver qué noticias tenemos en ámbito regional. Este sistema de evaluación y la LONCE en general, a priori, se creó para definir un sistema educativo único. Para todo el Estado. Y ahora tenemos 17 sistemas educativos. Si ustedes ven, yo hablo con las diferentes consejerías, cómo lo tienen programado en las diferentes comunidades, no hay dos comunidades iguales en la realización de esta prueba. Y eso es lo que no puede ser. Y si la intención de esta prueba es comparar los resultados de todas las comunidades autónomas, y ya hay cuatro comunidades autónomas que han dicho que no la van a realizar, ¿de qué estamos hablando? Y si no se van a hacer públicos los resultados, que es lo que me comentó que ha dicho el ministro, ¿de qué estamos hablando? Pues no, a menos que el ministerio subsane todas estas deficiencias que impiden que nosotros la podamos convocar. Yo creo que siempre hay margen de negociación. El pasado viernes, si bien es cierto que hubo un sindicato que, y respetándolo absolutamente, decidió abandonar esa mesa, los demás sindicatos continuaron y continuamos la negociación. No pasa nada. De verdad, tenemos el más absoluto respeto por los sindicatos. Creemos que vamos a llegar juntos a un acuerdo, pero es cierto que la situación que nos encontramos aquí en esta región, y yo que hablo con otros consejeros, no tiene ningún tipo de equivalente ni comparación. Con lo cual, sí que es cierto que los tiempos van a tener que ser distintos. No nos podemos comparar con otras comunidades autónomas, cuando en otras comunidades autónomas no ha habido una señora de Cospedal que puso la ratio de bachillerato en 42. Ayer también se firmaba en Albacete el acuerdo con Asprona para el desarrollo de programas de atención a personas con discapacidad, lo explicaba el presidente García Page. Una reflexión conjunta que nos tiene que llevar a ponernos de acuerdo en la ley del tercer sector, está trabajando la consejería, la revisión de la ley de servicios sociales. Queremos aprovechar este primer año, los dos primeros de la legislatura, para hacer una revisión normativa potente, que actualice todo nuestro ordenamiento, pero también para fijar las bases de lo que me gustaría llamar a partir de hoy la estrategia 2020, la estrategia social 2020. En vez de estar todos los días firmando convenios de esta naturaleza, que están bien porque nos permiten, además, abrazarnos y contarnos las cosas, e incluso estar sacando líneas de subvención que a veces han llevado a Asprona a esperar mucho tiempo en cobros. Yo espero que toda esa situación se normalice, porque va a tener prioridad en el cobro y, además, lo queremos dejar así de claro en la legislación que vamos a sacar. Pero lo que más me importa es que fijemos entre todos los parámetros, las coordenadas de una estrategia social al 2020 que establezca claramente qué queremos encontrarnos de red de infraestructura social en ese año, en el 2020. Por eso, aprovecho el acto también para mandar un mensaje de absoluta seguridad y de absoluta tranquilidad a los funcionarios que prestan servicios públicos en la región. No solo vamos a defender las decisiones tomadas, entre otras, las de las 35 horas, porque es de justicia y porque, además, lo que queremos es que esa mejor calidad en la prestación pública redunde en un mejor servicio público, más gente trabajando para lo mismo que estamos aquí firmando, aunque sea en el lado de la Administración, y, además de esa tranquilidad también, para los miles y miles de personas que están ya estudiando para sacarse una plaza de funcionario en la enseñanza pública, que no va a haber ningún tipo de discusión porque estamos dispuestos a asegurar incluso legalmente el proceso de oposiciones que hemos puesto en marcha. Que, por cierto, no se va a dar solo en educación, sino que se va a dar también en breve en sanidad y en el conjunto de la Administración, dentro, por cierto, de los límites que marca la ley. Cambio de tiempo el que hemos tenido hoy, ahí estamos viendo esas imágenes, prácticamente toda la mañana nublada en Ellín, también en la comarca, son imágenes de Fuente Álamo, que, al igual que en los otros municipios, han visto cómo bajaban las temperaturas, cómo incluso llegaba algo de frío durante todo el día y había esa posibilidad de chubascos que no menguaba con esas nubes negras en el cielo. Un cambio de tendencia que ya adelantaba precisamente ayer Meteodellín. Unas imágenes que hemos vivido en todos los municipios, en toda la comarca, y vamos a ver lo que nos deparará mañana miércoles. Para mañana miércoles 20 de abril esperamos cielos nubosos a muy nubosos, con algunos chubascos débiles en la comarca, especialmente durante la mañana y últimas horas de la tarde, aunque los acumulados serán muy bajos. Temperaturas máximas que bajan de forma notable y mínimas que bajan un par de grados. El viento soplará con rachas débiles en general de componente este. Esta baja de temperaturas se notará en las máximas, hasta los 14 grados. En el Gini y Pedanías las mínimas se quedarán sobre los 9 grados, poco viento y muchas nubes. También en el mismo panorama anotaremos este descenso de temperaturas en los cuatro municipios restantes de la comarca, hasta 13-14 grados solo de máxima. Temperaturas muy diferentes a las que teníamos la semana pasada, las mínimas de 7 a 9 con poco viento y esas nubes durante todo el día. Una información de Meteodellín. Y así nos despedimos. Queremos agradecerle su atención durante estos minutos que duran los servicios informativos. Ya saben, todas las noticias en las redes sociales, Facebook y Twitter pueden estar informados al minuto. Nosotros todos los días estamos aquí, puntualmente a nuestra cita, a las 9 y media. Que descansen y hasta mañana.